Las cámaras de HCH llegaron hasta el pintoresco municipio de Valfate, ubicado a pocos minutos de Jutiapa Atlántida. Gira que se realizó para conocer qué proyectos se destacan actualmente en esta zona del país. Tres proyectos de pavimentación, andan en un total de 240 o 250 metros cada proyecto, aparte de lo que la municipalidad complementa una vez que han terminado los proyectos que son ejecutados a través del gobierno central. Para que la población conozca, háblenos un poquito del municipio que usted representa, la población, la ubicación geográfica. Bien, efectivamente Valfate es uno de los municipios más escondidos de nuestro país Honduras, pero en este caso Valfate está saliendo adelante. Contamos con una población de 13 mil habitantes, 58 comunidades, donde contamos con una extensión territorial acta para lo que es la ganadería, el cultivo de palma, el plátano y lo que es la pesca. Efectivamente Valfate es uno de los municipios con potencial turístico en el cual estamos trabajando en ese tema y que vemos que está dando resultados porque el gobierno central ya está tomando cartas en el asunto. Bueno, imagínese ahorita tenemos 240 o 210 metros de concreto hidráulico, faltan 110, 140, que la municipalidad va a continuar ahorita haciendo la construcción de este pavimento para que el acceso al municipio sea más pintoresco y más atractivo a los turistas. Nosotros manejamos a través del gobierno central 15 millones de transferencias y 5 millones de lo que es tributo, recaudación propia del municipio. Entonces trabajamos con 20 millones al año. Bueno, ahorita estamos culminando lo que es la oficina de turismo, ¿verdad? Y unos salones municipales para otras oficinas. También estamos con el muelle turístico, ¿verdad? Que ya está ingresado al gobierno central a través del congreso. Entonces esperamos que este año se va a construir también. Y aparte, ¿verdad? Los proyectos sociales, construcción de viviendas, ¿verdad? Que es el mayor trabajo que tenemos en lo que es techos para las personas de escasos recursos económicos y las viviendas que a través del gobierno central a través del proyecto Vida Mejor estamos construyendo en este momento 7 viviendas y una gran cantidad de techos. Ya no solo la Ceiba, ya no solo los Zambocric, no solo los Trujillo, no solo Telas, sino que también Balfate, ¿verdad? Que es uno de los corredores, nuevos corredores turísticos que el presidente está también declarando que sea una opción para el turista interno y externo. Con este reporte le invitamos a usted, amigo televidente, que sin ninguna duda visite el municipio de Balfate en el departamento de Colón, ingresa por el municipio de Jutiapa, Atlántida. Luego llega hasta este bonito y paradisíaco lugar a disfrutar, a pasarla bien, a probar la rica gastronomía y a disfrutar del calor de su gente. Con la cámara de Hugo Varela, Oscar López, para HCH Televisión Digital.